Webinars y vamos a hablar sobre los puntos principales de los proyectos de MarFund en el mar. Esperamos que lo que vamos a compartir nos va a ayudar para aprender, intercambiar y mejorar el trabajo en todos nuestros países. Sabemos que va a haber una grabación y vamos a pedirles que por favor compartan en el chat las organizaciones a las que pertenecen los nombres de sus organizaciones. Cualquier pregunta o comentario, por favor, lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. Va a haber 30 minutos para la presentación y en este momento le voy a pasar el micrófono a nuestros colegas de Blue Ventures para su presentación de hoy. Me gustaría presentarlos brevemente. Fabián Kain, él sirve con Blue Ventures, el programa científico. Ha trabajado en el desarrollo, en la estrategia nacional. Tiene más de 10 años de experiencias, tanto como científico, planificador a través de áreas protegidas marinas. Y él tiene un máster en medioambiente marino y está en este momento terminando su doctorado. Su investigación tiene que ver con diseño y recolecta de datos, funcionamiento de ecosistemas y su funcionamiento y salud. Y para también desarrollar estrategias de conservación. También tenemos a Celso Shaw con nosotros, que tiene un diploma en manejo de... Él empezó con la Sociedad de Arpan de Belize. Está en Half Moon Key, que es un monumento nacional, parte de los sitios conocidos de Belize. Su conocimiento en áreas protegidas, particularmente en el cumplimiento y en investigación también. Él se unió al equipo de Blue Ventures en 2018. Y también está muy emocionado con el trabajo que hace, compartir sus experiencias valiosas con Blue Ventures y trabajar de cerca con las comunidades. Estoy también contenta de darle la bienvenida a todos nuestros presentadores. Gracias, Angeline, por esta presentación. Voy a presentar la primera parte, después mi colega va a continuar. Este webinar va a tener que ver con el control del pez león en Belize y el potencial de replicación regional. En primer lugar, quisiera darles unos antecedentes breves. Como saben, ha estado desde 2018, hubo un primer avistamiento de pez león. Fue en 2008 y 2009. Se pudo ver en el complejo del arrecife. La distribución, como pueden ver en este mapa, tenemos los de Royce Voltans y el P. Miles en el oeste. Podemos ver en rojo, en el oeste del Caribe, empezando en la parte este. Vemos que ha alcanzado el Golfo de México y la región del Caribe por completo. Y están progresando hacia la costa sur de Sudamérica. Hay otra especie también en la parte este del Mediterráneo. Hay una introducción de esa especie que se cree que viene del canal de Suez y que es parte de la migración de esta especie. Como pueden ver, lo azul y lo verde es donde comienza la migración. Se han realizado varios estudios sobre estas especies y alguna de las características de pez león es de que son depredadores muy exitosos. Que están arriba de la cadena de alimentos, igual que los tiburones. Nada, se los come rápido crecimiento. Es una característica. Ellos además se reproducen con mucha rapidez cuando alcanzan madurez. Cada tres o cuatro días pueden volar hasta dos millones de huevos al año. También son generalistas ecológicos. Vemos que tenemos un ecosistema muy amplio de todos los tipos y ellos alcanzan un rango de 300 metros de profundidad. Y adicionalmente, pues son cazadores hábiles. Tienen unas aletas muy anchas y que pueden. Son muy efectivos como cazadores. En consumir también muchas diferentes especies. Tienen una alta disponibilidad de alimentos. Ahora están en un ecosistema que tienen una. Es un recife muy rico. Gran biodiversidad. Ellos establecen ahí porque el alimento está disponible. Además de eso, no son reconocidos por las especies de presas nativas como predadores porque son tan pequeños y pueden acercarse mucho. Pueden cazar a su presa sin ser reconocidos. Solo para darles una visión general en este diagrama, podemos ver de que hemos identificado muchos predadores, tales como los que se ven aquí en el cuadro, el que está en rojo. Podemos ver que el año mínimo de madurez del pez león es un año. Y esto les da una ventaja para madurar rápidamente, con más rapidez que otras especies. Entonces, la erradicación completa es improbable. Creo que han conquistado toda esta región. Hemos reconocido de que su erradicación completa es casi imposible. Pero hay algo que podemos hacer. Es controlar. Entonces, nuestro proyecto tiene que ver con realizar un control efectivo. Entonces, en esta gráfica pueden ver los impactos significativos ecológicos. Son especies invasivas que amenazan las arrecifes de coraje. Pueden ver aquí. Podemos ver un arrecife hermoso. Vemos varias especies, un ecosistema muy bonito. Una vez que entra esta especie, se degrada el ecosistema. Las especies también. Quiere decir que esta especie hay una sobrepoblación. Hay más de 100 especies de presa en Belice. Y ellos pueden consumir 5 millones de peces de presa en un año. Es muy significativo. Algunos peces se ven más afectados que otros. Aquí podemos ver unos detalles que hemos identificado. Hay unos peces más vulnerables y otros que son de menor riesgo. De estas especies tenemos pequeños, peces pequeños, solitarios, que son identificados como muy vulnerables. Como pueden ver, su tamaño de agregación, la composición del agua, que tan activos son de noche o de día. Son características muy importantes para identificar las especies que son muy vulnerables al pez león. Podemos resaltar algunos. Quería resaltar que son protegidos los que vemos aquí, que estoy circulando. Estos peces son muy pequeños. Y el parrotfish, o sea, el pez loro, son muy vulnerables. Y tenemos también los peces de cuerpo poco profundo, por ejemplo, y son solitarios. Y tenemos las especies sedentarias y todos son altamente vulnerables. Si ven las demás, otras como el pez mariposa, están en escuelas, son menos vulnerables. Pero siempre los son presas y son objetivo del pez león. Una de las preocupaciones más grandes son las consecuencias importantes para las especies endémicas. La raza social, los pez leones están empujando hacia la extinción este tipo endémico. Y cuando el pez león los consume, lo que sucede es que desaparecen con más rapidez y puede llegarse a la extinción. ¿Por qué son importantes? Ellos se alimentan de pláncton, que viene del océano abierto, que sirve como una fuente de nutrientes para el arrecife mismo, transfiriendo recursos del océano abierto al arrecife. Si desaparece, puede tener severos impactos en la salud del ecosistema local. Ha habido, se está haciendo mucha investigación en Belize. Es un lugar punto de impacto potencial. Y ha sido identificado que 77 peces con pequeños rangos identificados en riesgo. En 2019 hubo un documento que fue escrito para establecer una estrategia y un grupo de trabajo para manejar o controlar el pez león y para proteger y mejorar el bienestar de todas las personas de Belize, la salud del ambiente marino de Belize. Y el objetivo principal es que desarrollar un programa de monitoreo comunitario para guiar esta gestión del pez león y monitorear y evaluar. Reconocer esta interconexión del sistema es clave. Hay muchos componentes que están conectados a esto. Tenemos especies que los pescadores tradicionales los cazan y también tiene una conexión con ecoturismo. También la gestión de las áreas protegidas marinas. Entonces, si incrementa esta población de pez león, hay una posibilidad de que puede contribuir al mercado de pez león. Y esto sí es algo que se puede, que se busca de que se consuma más y se venda en restaurantes para que tenga un valor añadido. Y la gestión se puede implementar que también puede contribuir al desarrollo económico. Y de esa manera la comunidad pesquera se puede beneficiar de ellos porque habrá más pez dado en el mercado y menos pez león en el sistema. Esta interconexión es la que hemos establecido hasta el momento. Entonces, voy a reflexionar sobre una evaluación que se hizo de manera nacional en 2015 cuando se implementó este programa. Este estudio se hizo para buscar datos de línea de base en las áreas protegidas. Entonces, tenemos todos estos son áreas prioritarias con una alta densidad de pez león. Podemos mencionar que tenemos el South Water Key Marine Reserve, Key Cocker Marine, Bacalaar Chico Marine, Turnef Atoll y parte de nuestro programa. We have started work with Turnef Atoll Marine Reserve and along with the Northern Belize Coastal Complex, which encompasses free marine protected areas. We have Key Cocker Marine Reserve, Holchan Marine Reserve and Bacalaar Chico Marine Reserve. Hopefully this year, we are planning to move into South Water Key Marine Reserve. So, now let me go in detail of the project that we are working on, which has started in 2020 with the support of our donors, which are listed below. So, the name of our project is Establishing Effective Lionfish Management in Belize's Fish Replenagement Zones. So, this will support Belize Marine Protected Areas managers to establish a scalable model for effective, unparticipatory lionfish adaptive management. So, here are our key focus in terms of delivering this project is to develop a capacity building involving key stakeholders that are part of this protected areas and marine reserve and piloting an approach that can be replicated throughout the Latin American and Caribbean region. So, our project components and activities, so there are three components that we have first, we go there and train and do an assessment of the area. We train whosoever is involved, we train them to a capacity in diving and, you know, the full LFS method to conduct assessment on lionfish on the reef. And then after that, we go out and develop a control plan based on the baseline data that we collect. And then the third part of this is to implement control, which is fully going to be taken on by the people that we train to start implementing control within this area. So, if you look at like one example that we have conducted work with, which is turnoff auto marine reserve. First, we establish a six person control team and then we train them to do it in, 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 in open water to advance open water certification level. And then, and then, again, we train them to Probably the method of來說. Y después, una vez que los capacitamos, los llevamos para evaluar el control para ver la densidad de los peces león. Y después, después de desarrollar ese plan de control, vamos y hacemos una consultoría con nuestros socios para desarrollar este control, para ver cuál es el enfoque y por qué estas áreas, cuáles son los indicadores que podemos desarrollar. Y por qué estas áreas se caracterizan por pez león. Y después, después regresamos y compartimos los resultados de lo que hemos identificado en nuestra investigación. Después, regresamos a la comunidad y sintetizamos estos hallazgos con la comunidad. Después, la capacitación y desarrollo de capacidades. Desde 2020, BB ha capacitado 18 miembros de personal y socios. Tenemos la encuesta de búsqueda enfocada en pez león, principios de seguimiento y gestión, capacitación e identificación de peces, certificación PADI de museo y primeros auxilios. Después, hacemos una evaluación y vemos el estato de la población. Tenemos aquí el Kikoko Marine Reserve, los diferentes reservas. Ahí están las siglas en la pantalla. ¿Cómo hacemos esto? Esta metodología, ¿cómo lo implementamos? Aquí voy a compartir cómo se recolecta. Todos los datos se recopilan utilizando el método LFS. LFS es un protocolo regional para el seguimiento de pez león que mide los impactos para sistemas de recifes y también, pues, todos los topógrafos que están capacitados y certificados en LF y en la identificación de peces. Tiene tres componentes y también el tamaño para poder medir los peces bajo el agua. Los tres componentes, entonces, todo esto ha sido en conjunto con, tenemos un transecto de 50 metros a un metro. Estamos recuperando peces de esos tamaños. Después, se realiza una encuesta de buceadores itinerantes para peces león y especies competidoras. Entonces, estamos entonces tomando datos sobre los peces león y las especies competidoras como barracudas, etcétera, que son predadores. Después, tenemos las presas, levantamiento de base de datos de presas y tomamos nota de todas las especies más pequeñas también. Este diagrama es para darles una sinopsis de cómo se está realizando esta encuesta. Y aquí podemos ver la primera encuesta en rojo, la segunda en amarillo con los peces más grandes. Después, después tenemos, dejamos dos minutos para que ustedes agregan, agreguen a los peces más pequeños. Y después, después, se continúa para hacer la encuesta de las otras especies. Esta general, aquí tienen personas que están haciendo pre-encuesta, otras que están también buscando las especies competidoras. 5 metros en un lado y 5 metros al otro lado. Y esto toma por lo menos 30 o 35 minutos para completar esta encuesta. Y hay una encuesta de, hay un ejemplo de una encuesta. Tenemos lo que hemos recopilado para el pez león y otras especies competidoras. Y aquí están todos los componentes que tenemos que recopilar. Hay algunas especies que son vulnerables y otras que son predadores. Y como pueden ver en esta fotografía. Después, tenemos una encuesta específica sobre presas. Aquí hay peces más pequeños. Está muy detallado. Pueden ver peces más pequeños. Pez, loro, etc. Podemos ver todos estos peces menores. Ahora las preguntas claves. Voy a pasárselo a mi colega. Muchas gracias por esta retroalimentación de cómo ha evolucionado el programa en los últimos años. Gracias a Marfan en primer lugar por invitarme. Y lo que yo quiero hacer ahora es hablar un poco sobre la ciencia. Los resultados que hemos encontrado. Hay preguntas claves en cualquier programa de monitoreo. Para el programa de pez león específicamente, una pregunta sería, ¿cuántos peces león hay que quitar? ¿Cuánto esfuerzo se requiere? ¿Qué áreas deben priorizarse? Estas son algunas preguntas que pueden, han salido del diálogo que comenzamos. Entonces, comprendemos que con este programa estamos tratando de enfocarnos en la supresión en áreas de alta prioridad. Esto incluye hábitats de peces juveniles y áreas marinas protegidas. En áreas de conservación de no pesca. Y la meta es hacer el uso más efectivo de recursos limitados. Aprovechar al máximo los recursos limitados. La meta y el objetivo es de hacer el uso más efectivo para poder identificar para los esfuerzos de control. Cuando contestamos esta pregunta, ¿cuántos peces puede tolerar un arrecife? La doctora Stephanie Green miró esto en 2014 y ella tiene esta idea de encuesta. No se preocupen por esa ecuación que se ve tan complicada arriba, pero lo que hace este modelo es que combina las encuestas de biomasa de peces y otras especies nativas asociadas que son competidoras y también con la tasa de depredación y densidades y tamaños corporales de pez león. Y lo que hace es que establece un punto en el que este es el límite de cambio aceptable y el enfoque tiene mucho que ver en esta idea de límites de cambio aceptable. Y los efectos, cuando se habla de los efectos, entonces se mira las metas que mantienen al pez león bajo el número tope. Esto le permite a uno hacer el uso más efectivo de los recursos para el control. Una vez que han sido completadas las encuestas, trabajamos con los socios locales para establecer un plan de control. Aquí hubo uno que fue desarrollado en 2021 para el área de turnoff. Como pueden ver, en Belize es la reserva más desarrollada en Belize y estas metas lo que permite es que cuando se establecen estos límites, entonces se puede ver estos datos y se puede identificar las áreas claves que están dentro de esos límites. Ahí se puede entonces crear un plan de control que se revisa, se redacta y se implementa por parte del gerente del área protegida en este caso. Y al hacer esto se podrá efectivamente reducir la cantidad de la población de pez león y el aumento de especies nativas que necesita tener el tiempo para convertirse en peces comerciales. Entonces, uno de los estudios de caso, el TAMR, el estado de TAMR, TAMR, de pez león. El estudio inicial mostró que se detectó una presencia de 60% de pez león y que ya el 77% ya estaban sexualmente maduros. Y a través del tiempo, al implementar un plan de control, se ha podido reducir los indicadores claves que fueron identificados como la longitud total del pez león, y la densidad de pez león y la densidad también. Y lo que muestra es que la evaluación en 2021 muestra que todos se han disminuido la cantidad de pez león en general. Pero los datos que muestran de que al trabajar con este modelo ecológico y aumentar los esfuerzos de control, se pueden reducir la cantidad de pez león que han impactado las áreas más importantes de la reserva. Le voy a enseñar rápidamente, creo que no lo vamos a poder ver en detalle. Es parte de los datos. Son para mostrar unos dashboards. Están usando este sistema de luces de tráfico de semáforos. El naranja para cerca, verde para debajo de lo esperado y los indicadores, diferentes indicadores que son importantes también se muestran. Y otra cosa también que hemos incorporado es gestión regular adaptiva y evaluar cómo el proyecto está mejorando con el tiempo, mostrando los datos. Podemos ver los cambios en las diferentes áreas de manejo. También podemos ver el plan a medio tiempo también. Aquí podemos ver la densidad de pez león en las áreas de gestión de TAMRA. Tenemos los años desde 2020, 2021. Esto solo es una foto rápida sobre cómo se pueden ver los datos, cómo se pueden revisar para apoyar la gestión de los umbrales. Esto lo hemos realizado a través de varios años y hemos visto que hay varias lecciones aprendidas. Uno de los mensajes claves es de que es importante adaptarse, adaptar el programa a las necesidades locales de cada región, cada área protegida, cada área es diferente, tiene diferentes necesidades. Cuando se están diseñando programas, hay que tomar eso en cuenta. Otra es de que debe de ser participativo y es dirigido por la comunidad. Se alienta a la comunidad a participar desde el inicio del proyecto. También reconocemos de que poner mayor énfasis en intercambio de datos y retroalimentación con las comunidades. El enfoque nos ha dado lugar a que tenemos muchos expertos que podemos consultar para ver diferentes puntos de vista. también cómo simplificar esto y hacerlo de manera más intensiva para poder replicarlo en otras regiones. Otra cosa que quiero resaltar es de que a través de diálogo con las organizaciones nacionales. También vemos que se ha establecido una política de removación, una política de eliminación de peces león inclusiva y participativa aprobada por el Departamento de Pesca de Belice. y esto lleva al manejo más efectivo. Estoy muy emocionado de que ya tenemos avanzado y desarrollar este mismo modelo en otras áreas. Para cerrar, los peces león están aquí para quedarse. Un estudio se realizó enfocándose en dos décadas de trabajo y compartir esas lecciones aprendidas con investigadores en el Mediterráneo y personas que realizan políticas. Lo que vemos es que nuestro enfoque se ha enfocado en algo mucho más holístico, más general, inclusivo, y que se está alentando nuevos mercados también. Y todo esto es lo que surge. Estas cosas que surgen de la investigación son importantes para incorporar en cualquier estrategia. Entonces, la gestión participativa es lo que estamos alentando. También tiene asistencia legal en cuanto a los daños que se causan, especialmente en las áreas altamente protegidas. también tiene un efecto mitigador y beneficios sostenibles. Y esto es un compromiso nacional e internacional. Tenemos que ir muy lejos. Necesitamos mucha colaboración para poder llegar a un 25% de control efectivo del pez león. Y solo quiero terminar agradeciéndole esta la oportunidad de presentar y agradecer a los socios y colaboradores. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Si esto está ocurriendo a nivel nacional, muchas gracias también a los dos por esta gran presentación. En este momento queremos abrir a preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas. Tenemos una pregunta que dice basado en su experiencia, ¿cómo visualiza la colaboración regional efectiva para el control del pez león? Necesito repetirlo. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Pregunta Angelina. Voy a repetir. Dice basado en su experiencia, ¿cómo visualiza usted la colaboración regional efectiva para el control del pez león? ¿Me gustaría contestar? Por favor. Basado en mi experiencia, creo que hemos ido muy lejos conduciendo encuestas, no solo en el Caribe, sino, bueno, lo que estamos adaptando en Belize. Tenemos datos de línea de base desde 2015 y ahora específicamente estamos ahora entrando a la replicación de este trabajo. En cuanto tengamos un porcentaje de por lo menos en el arrecife turbo, creo que las metas de gestión específica y creo que pasando la política también va a ir de mano a mano en cuanto a la guía que nos va a llevar hacia los siguientes pasos. Que especialmente esto es algo que tenemos que unir, tenemos todos los actores, yo creo que las políticas van a ser la guía. Siguiente paso es adaptar esa política para que todos estén en línea con eso, con él y para eso creo que hay mucho más que se debe de hacer para tener éxito y en cuanto hacemos esto en el contexto nacional, creo que se podrá adaptar a nivel regional en otras partes del Caribe, en la región de Sam. ¿Algo más Fabian que quiera añadir? Solo quisiera añadir que cuando están tratando de alentar esta colaboración regional, es bien importante escoger bien los programas en las que se va a enfocar, es ver, enfocarse en cómo prevenir impactos adicionales que están sucediendo en cuanto al pez león en la conservación. Hay muchas estrategias de gestión que han probado ser efectivas que también alentar nuevos mercados para la pesca de pez león, la educación, la concientización en cuanto a la educación y todo son estrategias claves que sí funcionan y creo que lo que es importante es continuar. Hemos estado peleando con esto durante dos décadas. He estado trabajando en este problema desde que se inició y asegurar que las reformas y las acciones y las mejores prácticas como esta y compartirlas con la donde hay nuevas invasiones en el Mediterráneo en Brasil para construir sobre lo que ya hemos aprendido. Mejorar en el camino. Gracias a los dos por sus respuestas. ¿Hay más preguntas de nuestras colegas de New Ventures? Pueden levantar la mano también si tienen otras preguntas o escribirlas en la sección de preguntas y respuestas. más. Estoy tratando de ver quién tiene la mano. aquí vemos una mano. María José González le gustaría hablar. Un momento. José González hay otra pregunta que sale aquí de Nicolás Bach el uso de trampas non bycatch ha sido implementado en su área son trampas de vi captura han sido implementados en alguna parte de su área. Es una muy buena pregunta. La presentación se mencionó también de que ahí están en las áreas bueno la captura en aguas profundas es una herramienta muy importante y Belize ha estado trabajando y explorando esto. La estrategia ha sido incluida en el plan nacional la captura incidental lo que se dice se está probando este método para poder desarrollarlo en el sur de Belize y algunos lugares de Honduras también lo están utilizando la realidad es que la usa de estas trampas es muy caro si ofrecen oportunidades para si se pueden producir a nivel local existe esta posibilidad si se pudieran producir a nivel local para que sea menos caro y si se puede si han sido desarrollados en algunos lugares muchas gracias Fabián creo que ahora podemos incluir a María José gracias Angie gracias Fabián es eso muy interesante la presentación creo que es un recordatorio increíble de qué tan seria es este problema parece podría parecer de que ya pasó pero todavía continúa con nosotros en esta región lo que usted ha realizado en Belice aplicando esta metodología se ha realizado ya en otras áreas donde existe invasión de pez león o Belice es el primer ejemplo es el primer ejemplo Belice de utilización de esta metodología puede repetir la última parte sí estaba preguntando si la metodología que ya han implementado en Belice para determinar el umbral etcétera es algo que ya se ha aplicado en otras áreas y en cuántas otras áreas se ha aplicado o se ha implementado gracias gracias la lluvia me está interfiriendo el sonido sí en primer lugar fue desarrollado en 2014 esta metodología con la doctora Stephanie Green y fue implementado en primer lugar en las Bahamas como un sitio piloto en los ecosistemas de las Bahamas y ella ella produjo resultado para dos ecosistemas como un estudio piloto lo que yo entiendo es que después fue implementado en Blanca Chico en unos años en un programa exhibición de New Ventures por varios años y ahora lo hemos extendido para lo estamos utilizando en otras áreas en Belice actualmente en lo que por lo que yo sé y veo que que ha sido crítico para antes de mi tiempo pues este fue el trabajo crítico que se realizó pero yo creo que Belice es lo que yo sé por lo que yo sé Belice es el primero que lo ha utilizado como una metodología nacional y tenemos mucha anuencia de trabajar en otros países donde hay interés de poner en práctica esta metodología gracias muchas gracias vamos a continuar yo sé que hay una mano también vamos a ver Mateo tiene alguna pregunta por favor veo su mano mientras tratamos de reconectar con Mateo aquí una pregunta ayudaría si la población de cornet fish si se aumentara la población de anguilas aumentar la población de anguilas y de y de pez cucurucho sí creo que cuando primero se encontró se vio el pez león en Belice creo que muchos programas del departamento de pesca incluía pues establecer premios para los que mataban a este tipo de peces entonces especialmente barracudas tiburones anguilas después se se prohibió este tipo de comportamiento y realmente para Belice esto no es aceptable de tener otros predadores que consuman el pez neum la otra parte de la pregunta es si los tiburones son inmunes al veneno creo que sí porque a veces cuando se ha matado con lanzas a los peces leones si no no se ha afectado a los tiburones pero no puedo decir realmente cuáles son los efectos que ha tenido sobre ellos gracias por su respuesta no hay más preguntas y viendo de que creo que veo una mano una mano una pregunta voy a preguntar a nuestros colegas de centro oxford c yes this question is in the question and answer box okay 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 so it says oh well Are there any more questions that we missed or comments? Thank you. I just realized that. Thank you so much for that comment, Matteo. If there are no other questions... Si no hay más preguntas o comentarios de parte de nuestros colegas o socios, solo voy a pausar por unos segundos por si alguien quiere añadir algo. Parece que ya no tenemos mucho tiempo para este webinar. Estamos llegando al final, pero creo que veo algo. ¿No? Sí. Ok. I also see that Matteo's hand has gone up. So before I ask our colleagues at Blue Venture if there's any thoughts or anything that they would like to share, given Matteo's comments, I will open for him to speak. I think we can go ahead and ask if it's in English. Si, puede hacer la pregunta si es en inglés. I don't think we're hearing... Matteo, would you like to speak? I don't think we're hearing... Matteo, would you like to speak? It's Celso and Fabian, if there's anything you want to add. Yeah. I'm not sure if it's a comment... No estoy seguro si es pregunta o comentario, pero lo que yo puedo tratar de entender es es de cómo se puede difundir la con... con difundir las... Hola. Buenos días. Disculpen. Ok. Here it is. Bueno, yo les voy a hablar en español. Ok. Eran dos comentarios importantes, que yo considero importantes. La primera es lograr fortalecer la difusión de todas las acciones que se están haciendo en el SAM, tanto para el control, el aprovechamiento... Porque al final de cuentas, como bien dice María José, ya son muchos años de la invasión del pez león y pareciera que ya acabó, pero no. Y todavía hay muchas personas que continúan haciendo esta labor, ¿no? Yo creo que es importante difundir todo el trabajo que se realiza para que no decaiga el ánimo, ¿no? Y que las personas que todavía lo siguen haciendo, pues continúen y poder contagiar a más personas, ¿no? Que a toda esta estrategia de pez león, ¿no? Y se vea como un todo en el SAM, que no solamente se vea en México o en Belice o en Guatemala o en Honduras, ¿no? Este, sino que se vea como... Que la demás gente vea que no solamente, por ejemplo, en Ixcalá o en Chinchorro se están haciendo actividades, ¿no? Sino que desde varios lugares del SAM, pues hay personas que todavía siguen interesadas para el control del pez león. Ese es un comentario. Y el otro es referente a la metodología. Este, nosotros acá en el sur de Quintana Roo, nosotros lo que hicimos fue adaptar los protocolos que ya se realizan desde mucho tiempo, ¿no? Que es el protocolo del SAM y el del AGRA. ¿Para qué? Para no precisamente... Sabemos que los fondos para hacer un monitoreo de pez león es caro. Y más la metodología que se propuso, ¿no? En el 2012, que es la del LFS. Porque implica más buzos, más esfuerzo de muestreo. Y a veces, si solamente para evaluar la condición del arrecife es caro, imagínense aumentar el número de buzos solo para pez león. Entonces, yo considero necesario... Nosotros lo que hicimos fue ajustar la metodología que nosotros tenemos para poder incluir al pez león, ¿no? Y nos ha dado buenos resultados en Chinchorro y en Ixcalac. Y tengo entendido que otras áreas protegidas del Caribe mexicano igual están implementando transectos de 30 o 50 metros de longitud por 4 metros de ancho de banda. Y felicitaciones, estimados. Muchas gracias, Mateo. Muchas gracias, Mateo. ¿Hay algo que quisieran añadir? ¿No? Ok. Entonces, yo quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros de parte de Marfan Ventures. Les damos unas gracias por estar con nosotros para esta presentación y les pedimos que, por favor, pues, se unan a nosotros en la siguiente sesión de esta serie y les deseamos un día fantástico. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Angie en Marfan, por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Entonces, tal vez si pueden contactar Angie, puede hacer seguimiento en cuanto a los contactos. Si tienen preguntas, si necesitan recursos materiales, con mucho gusto podemos darle seguimiento. Podemos también darles el PDF de la presentación y la grabación de esta sesión. Muchas gracias, Fabián, por todo. Muchas gracias a todos y buenos días. Gracias. 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 Gracias.